Vamos a trabajar con una línea de tiempo en el metaprograma a través del tiempo, es decir, suponiendo en este caso que el cliente percibe internamente y espacialmente el tiempo con el pasado a su izquierda, el presente delante de él o de ella y el futuro a su derecha. El mirar a la línea de tiempo va a estar representada por el borde de la mesa que podéis ver, entonces en este lado tenemos el pasado, aquí tenemos el presente y aquí tenemos el futuro. Y este espacio más o menos donde yo estoy ahora lo llamaríamos metaposición. Lo que vamos a hacer es acceder ahora a esa situación, hacer un anclaje, intensificar esa vivencia de nuevo para que el anclaje sea bueno y después irnos al momento pasado. Vamos a disparar el anclaje que va a traer ese momento en el que Leticia se encuentra inspiradísima, fabulando esa historia y encontrándose igual de bien y con eso vamos a reconstruir un... Y dime, ¿en qué momento de tiempo estás ahora? Cuando estoy terminando el instituto. Bueno, al mirar un poco tu línea de tiempo ahora, después de esta experiencia, ¿qué ha cambiado? Pues puedes mirarla y decir, ¿qué ha cambiado? ¿Qué has experimentado? ¿Cómo es ahora? ¿Es igual tu pasado que fue? Porque tu pasado es lo que en el presente estás pensando acerca de él o cómo te sientes acerca de él. Coméntanos un poco. Solamente este trabajo es bastante potente porque ella ahora, en el momento presente, que es lo que nos interesa, que es donde ella pueda actuar, tiene otra predisposición. Tiene otro ánimo. ¿Vale? Ve las cosas de otra manera. Voy a aprovechar el ejercicio para hacerlo que llamamos puente al futuro. ¿De acuerdo? Pues ahora chasqueo mis dedos, uno, dos, tres, y abrimos los ojos. Uno, dos, tres. Como estamos otra vez un poco en ese punto de trance, porque ahora hemos estado en el futuro, se nos han mezclado un poco todas las cosas, pues necesitamos a lo mejor volver a ubicarnos. Voy a pedir a Leticia que gire, aunque de la espalda a la cámara ahora, que gire. Y otra vez saliendo tu línea de tiempo donde pueda. ¿Te emocionaste en algún momento? Sí, porque es muy lindo. Claro. Pero esto, quiero que veáis lo potente que puede ser realmente. Una cosa es lo que yo cuento cuando estoy escribiendo en el rotafolio, y otra cosa es cuando estamos trabajando con una persona y vemos la potencia que tiene hacer un ejercicio que ocurre en apenas dos metros y medio, donde podemos cobrir 50 años de vida y realmente cambiar el pasado en apenas unos minutos, y cambiar el futuro también. ¿Qué has experimentado y cómo estás ahora? Pues yo estoy emocionada. Me parece un descubrimiento, porque yo he trabajado, claro, la memoria en un acto siempre tiene muy a mano los recuerdos, la cuestión sensorial de los recuerdos, no solamente mental, y a mí personalmente están ahí, ¿no? Pero nunca había modificado uno, y me parece súper potente. Porque, claro, yo siento que tan real es el que tenía antes como el que puedo yo inventar, ¿no? Totalmente. Entonces, yo puedo elegir, pero es que este es mucho, como es mucho más, además de placentero, lo siento con más fuerza. Y lo otro, como si fuera una anécdota que siempre he contado, y que me he contado, pero, y aunque yo sepa que sí sucedió, que vamos, que no era un delirio, lo otro tiene más potencia y más realidad, y me gusta más, y está más unido a mí.